Amigos, ya estamos de vuelta. Tenemos aquí como invitado esta noche a una persona muy especial, el doctor Aníbal Torres, ex-decano del Colegio de Abogados de Lima, ex-miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Un distinguido jurista, hombre de ley. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor Aníbal Torres, mi pregunta va en doble condición. Ex-decano del Colegio de Abogados de Lima, ex-consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. El caso del presidente del Poder Judicial, el señor César San Martín. Él era apoderado del Banco de Crédito, la figura del apoderado es una figura establecida en el Código Civil, pero pese a ser apoderado del Banco de Crédito, participó en dos resoluciones que, digamos, en las cuales estaba comprometido el Banco de Crédito. La pregunta es, esto es un caso, es una infracción, vamos a ponerlo para el público, ¿no? Esto es una infracción menor, es una infracción que se puede tramitar, o desde el punto de vista del derecho, del propio Consejo Nacional de la Magistratura, se amerita un procedimiento y una sanción al respecto. Y aprovecho también para preguntar, ¿hay alguna figura dentro del Código Penal, alguna figura que encaje con esto? Bueno, entiendo que el doctor San Martín, antes de ingresar como juez supremo, ha trabajado en un estudio que asesora al Banco de Crédito del Perú, y como tal, este estudio representa al Banco de Crédito, y él mismo ha sido designado por el estudio como representante del Banco de Crédito. Esas son las informaciones que se ha dado publicidad. Es lo que ha declarado hoy. De ser verdad esto, haber asumido el cargo y no haber renunciado como representante del Banco de Crédito, ya está en falta. Ya está en falta porque ahí hay un conflicto de intereses. Él como abogado y un abogado experimentado sabe muy bien, ¿no?, que por lo menos al asumir el cargo o antes ha debido renunciar. Ese caso se debe investigar y se debe investigar en profundidad. Pero hay allí no solamente ese caso, hay muchos otros casos. Ahora, doctor Torres, en la hipótesis de que se verifique que hay un evidente conflicto de interés, la ley de la carrera judicial, la ley del Consejo de la Magistratura, los reglamentos, ¿qué dicen? La ley de carrera judicial. Sí, hipotéticamente, ¿no? Hablemos en términos hipotéticos. ¿Cuál sería la consecuencia para la situación del presidente del Poder Judicial? Yo casi estaría convencido que él ya no era representante. Entonces eso va a atenuar su responsabilidad. Si ha continuado siendo representante, la sanción indudablemente tiene que ser restitución. Doctor, él ha renunciado en el año 2012 al cargo de apoderado. ¿En el año 2012 y cuándo ingresó como juez supremo? Bueno, no, 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 no. Él ha ingresado como juez supremo mucho antes, en el 2002, más o menos. Bueno, eso se tiene que investigar. Si es que, siendo magistrado supremo, era representante del Banco de la Iglesia... Eso sí está, eso está confirmado, doctor Torres. Bueno, si está confirmado, yo estando allí, está confirmado, la sanción es una falta gravísima, ¿no? Eso es destitución, no hay otra cosa que hacer allí. O sea, ¿el Consejo de la Magistratura podría contemplar la destitución, nos está diciendo? Esa es la facultad del Consejo Nacional de la Magistratura. Las sanciones que impone el Consejo Nacional de la Magistratura es la de destitución. A los magistrados supremos los investiga directamente. A los magistrados inferiores a los supremos los investiga previamente los órganos de control del Poder Judicial, las ODEGMAS, el OGMA, y luego el Poder Judicial solicita al Consejo Nacional de la Magistratura la destitución previo proceso en el Consejo, por supuesto. O sea, si se demuestra, si se prueba, como parece que es así, que el señor San Martín ha incurrido en un conflicto de intereses, automáticamente según la ley de la carrera magisterial debe ser sancionado. De la carrera judicial. De la carrera judicial debe ser sancionado. Debe ser sancionado y la falta sería muy grave. Yo me resisto a creer de que él, siendo juez supremo, haya continuado siendo representante del Banco de Crencias. Se ha hallado un nivel de defensa inicial, más o menos en los términos siguientes. Un primer nivel de defensa ha sido de que la condición de apoderado se lo otorgó el estudio en el que trabajaba a él. Y en la medida en que él dejó de trabajar en el estudio, esa condición de apoderado cesó. Pero eso no está contemplado en el Código Civil. Bueno, no, 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 eso tampoco es así. La renuncia se expresa, ¿no? Porque si a mí me nombran como representante es porque yo he aceptado. Y eso con su registro público. Claro, eso no puedo decir, yo, este, no, a mí me han nombrado, yo no me he nombrado. Eso es un ridículo, es una, esa es una alegación que está fuera de todo sentido común. Él ha tenido que firmar. Un documento que ha sido inscrito en los registros públicos. Así es, él ha aceptado. La buena fe, la buena fe en este caso no atenúa. Por ejemplo, el señor San Martín podría arguir que fue un descuido, un error administrativo el no hacer renuncia expresa a la condición de apoderado. Un gracioso error, un desconocimiento del derecho ya, este. En un magistrado supremo. En grado superlativo. No, porque todo apoderado sabe, ¿no?, que cuando hay una incompatibilidad inmediatamente no debe renunciar. Ahora, hasta aquí hemos hablado de la incompatibilidad que está claro. Y a esto hay que añadir dos resoluciones que están demostradas que él las firmó a favor o, bueno, no sé si a favor o en contra, pero ha resuelto dos juicios en los que estaba implicado el banco de crédito. ¿Eso es un agravante para el proceso, para la investigación? Bueno, si fuera eso, ¿verdad?, la situación ya es bastante grave, ¿no? Ya es bastante grave. Digamos, sí, no se ha verificado exactamente, pero sí, digamos, sí estaba en la sala penal, ¿no es cierto? Una la ha firmado él como presidente de la sala y otra la ha firmado como miembro de la sala. Apareciendo como representante inscrito en los registros. Sí, así es. Bueno, ya la situación, si eso es así, la situación es, pues, este, sumamente grave. Ahora, ahora debo decirles esto, ¿ah? Porque hay que colocarnos en el Perú, ¿ah? Claro. Este, hay que colocarnos en la realidad. Ya sea donde va. Ya, exacto. Y todo el Perú lo sabe, ¿no? Sí, sí. Que, a veces, en las esferas altas donde verdaderamente está la corrupción, la gente se protege, pues. Así es. El caso de yo he estado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es lo que pasó con el juez Tavare, que viajó, este, a Francia, ¿diz qué? Para dar una conferencia sobre César Vallejo, sobre su especialidad. Claro. Como si no hubieran literatos, ¿no? Con pasajes pagados por una empresa privada que tenía procesos judiciales pendientes de resolverse en el Poder Judicial con hotel pagado para él y para su mujer. ¿Y qué pasó? Yo voté para la destitución de este señor en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero, este, los que votamos por la destitución fuimos la minoría. La mayoría optó porque se le aplique una sanción menor. Y para que se aplique la sanción menor, eso se remite a la Corte Suprema. Se remitió a la Corte Suprema para que apliquen la sanción menor. ¿Qué hizo el Pleno de la Corte Suprema presidido por San Martín? Lo absolvieron de toda responsabilidad. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura debió investigarlo a todos estos vocales por haber actuado de esa forma. Allá hay también una falta muy grave. Estamos hablando del caso de Francisco Tavala. Así es. Pero volviendo al tema del juez San Martín, del presidente de la Corte Suprema. Nuestros, nuestros, la teleaudiencia puede preguntarse por qué tan grave es la situación. Quizá aquí valga aclarar qué es un apoderado, ¿no? O sea, ¿qué hace el apoderado de un banco y cómo una sentencia del Poder Judicial colisiona con esa condición? El apoderado es un representante legal del banco. Esto es como un padre representa a sus menores hijos. Hace todos los actos que tienen que hacer sus menores hijos. El apoderado allí por el banco lo representa el banco. Por ejemplo, aquí, si es para defenderlo en procesos judiciales, lo representa el banco representando, este, actuando en nombre y en representación del banco. Por cuenta, en nombre y en representación del banco, ¿no? Es como si actuara el banco mismo. Porque el banco es una persona jurídica que no tiene corporeidad, no tiene espíritu. Él actúa mediante sus representantes, ¿no? No, celebra contratos mediante sus representantes. Plantea demandas mediante sus representantes. Este, se defiende frente a demandas mediante sus representantes. Es lo que hace. El banco actúa por medio de sus representantes. Es un órgano que representa allí al banco. Si representa al banco, lo defiende al banco, no puede ser, pues, no puede resolver una causa a favor o en contra del banco. Porque hay allí un conflicto de intereses. No puede ser juez y parte. No, sería juez y parte. No, eso es muy grave. Es realmente grave. Muy grave. Ahora, esto se, digamos, esto es un golpe para cualquier intento de reforma del Poder Judicial. Porque es grave, pues. O sea, si miramos las cosas desapasionadamente, al margen de las pasiones políticas que van a desatarse sobre este tema, es realmente un tema muy grave. No, el sistema de administración de justicia ha colapsado. El Poder Judicial no representa una garantía. Miren ustedes. Un proceso judicial, ¿cómo se resuelve? En un proceso judicial, lo único que cuenta son los hechos, la prueba y la ley. Así es. Vamos a la Corte Suprema. En la Corte Suprema, las pruebas a veces no cuentan para nada. Para nada. Hay allí jueces decentes, honestos, pero la corrupción es muy grande. Si no se reforma al Poder Judicial desde la cabeza, no puede haber reforma en las instancias inferiores. Así como si no se reforma al Ministerio Público desde la cabeza, tampoco puede haber reforma en las instancias inferiores. En la Corte Suprema hay jueces muy decentes, pero hay jueces nombrados y jueces provisionales. Dentro de los provisionales tenemos este problema, que hay provisionales que actúan sometiéndose a favor de los jueces titulares. O sea, no hay independencia, no hay autonomía por parte del magistrado. Se nos está acabando el tiempo, Víctor. Una pregunta muy importante que íbamos conversando, Víctor. El caso del señor Gonzalo García Núñez. Él es un expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Está siendo procesado por exactamente haber avalado la situación de un fiscal. De un fiscal. De un fiscal. Bueno, otro caso grave. Bueno, eso le compete al Congreso de la República. El Congreso de la República debería... Todos los altos funcionarios. Presidente de la República. Miembros de la Corte Suprema. Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. De la Superintendencia de Banca y Seguros. Del Banco Central de Reserva del Perú. Todos están bajo la competencia, bajo el control del Congreso. Pero ahí veamos el Congreso cuándo va a investigar. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura. Por ejemplo, hay un caso que es sumamente preocupante. Hay una jueza que se llama Villa Bonilla. Esta señora ha sido amonestada dos veces por el Tribunal Constitucional por ser una magistrada incompetente. Se demora en resolver sus procesos judiciales 10, 11, 9 años. Y sin embargo ha sido... Hoy la tenemos de vocal suprema provisional. ¿Qué puede hacer en estos casos el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura ratifica a los magistrados, jueces y fiscales cada 7 años. Hay casos muy emblemáticos. Hay el caso de un juez constitucional que tiene más de 120 sanciones. Y dentro de esas 120 sanciones tiene dos suspensiones. O sea, por hechos sumamente graves. Y sin embargo el Consejo lo ha ratificado. ¿Qué podemos esperar? Es un problema todo el sistema de administración de justicia. Todo el sistema. Y si analizamos el Tribunal Constitucional vamos a encontrar... Bueno, todos los intentos de reforma, ya sean de afuera o desde adentro, digamos fracasan. Algo así como si hubiese una condena perpetua. Sí, correcto. Doctor, lo comprometemos para que venga otro día aquí de nuevamente a nuestro programa para seguir tratando este tema que es tan interesante. Les agradezco muchísimo usted y sus órdenes. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Nos vamos y mañana venimos con... Bueno, venimos con regalos. Recargados, recargados. Amigos, muchísimas gracias nuevamente por habernos dejado entrar a vuestros hogares. Hasta mañana.